De momento no suenan campanas de boda para Melisa Jiménez y Mar Bartra. Comento de la niña que camine por lo menos. Oye, ¿qué le pareció? Cinco al tiempo. Ya hemos visto un poquito todavía y tenemos muchas cosas por delante. Aunque eso sí, la periodista no descarta aumentar la familia, pero dentro de unos años. La pareja, que daba la bienvenida a su niña hace cinco meses, quiere disfrutar al máximo de su pequeña, por la que la periodista se deshacen elogios. Yo estoy las 24 horas del día con ella, a la que puedo, se la dejo un poquito, pero luego se la vuelvo a pedir. De momento ahora estoy disfrutando mucho como mami y está la mayoría, la mayor parte de la gente está conmigo. La pequeña gala es la felicidad de Melisa Jiménez, quien confiesa que gracias a ella ha tenido el mejor año de su vida. Su incorporación al trabajo no ha sido un problema en este sentido. Lo llevo bien, la verdad es que al final acabas confiando en las personas que quieren también a tu bebé, que son tu madre, tu bebé, tus amigas. Y tengo la suerte de tener a gente que me ayuda muchísimo, entonces sí que con ella estamos bien. Sorprende la pronta recuperación de la novia de Mar Bartra. Y es que ella misma ha confesado que además de cuidarse durante el embarazo, estar todo el día con la niña le ha ayudado. Melisa también ha asegurado que su aspecto se debe en su mayor medida a que la niña se porta y duerme muy bien.